Es el dolor que dejan la imprudencia, la excesiva velocidad y la distracción al volante. Los accidentes de tránsito representan luto y dolor. Por eso autoridades de tránsito terrestre realizan diversas actividades para apelar a la conciencia de los conductores a que manejen con precaución. Como departamento de tránsito nos corresponde impulsar precisamente estaba esta fecha, este día, dado que las Naciones Unidas reconoce en el mes de noviembre como reconocimiento a las víctimas por accidentes de tránsito. De acuerdo a cifras de la Organización de las Naciones Unidas, los accidentes de tránsito provocan más de un millón de muertes cada año. Y por ello, en memoria de los fallecidos, se conmemora el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Voy a excesiva velocidad, soy una bala. El vehículo y yo somos una bala. Lo único que cambia es la dimensión de la bala. De hecho, es todavía un poco más complicado porque es una bala grandísima. Entre las actividades que la División de Tránsito desarrolla están las que realiza con las brigadas infantiles, así como las brigadas de adultos mayores. Sí, he aprendido mucho. Sí, porque esto nos sirve a nosotros para tener mucho cuidado, para hacerle ver a muchas personas, más que todo a los motoristas, que no tienen que andar manejando ebrios ni andar tomados. Pese a los esfuerzos de la Corporación Policial, la falta de una cultura vial continúa cegando vidas. Autoridades de tránsito de Santa Ana muestran preocupación por el aumento de fallecidos a causa de accidentes viales. Los datos a nivel mundial son alarmantes. Estamos hablando de 300 millones y más de personas que son víctimas de accidentes de tránsito, dentro de ellos fallecidos y lesionados. Los accidentes de tránsito ocurren muchas veces por la imprudencia, por la irresponsabilidad del conductor. En ese sentido, necesitamos tener un poquito de más concientización. Solo en noviembre, Tránsito Terrestre de Santa Ana reporta 20 muertes por percanzas viales. A nivel mundial, los accidentes de tráfico son la principal causa de mortalidad para personas entre 15 y 29 años. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas. ATV Noticias.